Porque he decidido seguir al Cordero de Dios Por los caminos donde Él anda quiero pisar Sobre un monte alto levantar mi voz Al final del camino quiero llegar Oh Jehová mírame Pues yo en Ti he confiado Eres mi vida Eres mi fuerza Eres todo para mí Jesús Tú eres todo lo que tenemos en esta vida Señor Porque desnudos Señor venimos aquí y desnudos dejaremos esta tierra Señor Sin nada que llevarnos Dios Tú eres nuestra heredad Señor Tú eres todo Señor Jesús Porque he decidido seguir al Cordero de Dios Por los caminos donde Él anda Quiero pisar sobre un monte alto levantar mi voz Y yo en Dios Al final del camino quiero llegar Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová mírame Pues yo en Ti he confiado Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová mírame Oh Jehová mírame Pues yo en Ti he confiado Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová Eres mi vida Eres mi vida Eres mi fuerza Eres todo para mí Jesús 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 Tú eres mi fuerza Jesús Eres todo para mí Jesús Sí Jesús Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová mírame Pues yo en Ti he confiado Eres todo para mí Jesús Eres todo para mí Jesús Sí Señor Eres todo para mí Jesús Eres todo para mí Jesús Eres todo para mí Jesús Eres todo, eres todo Jesús, mi Señor.